Aquí estoy, vengo desde muy lejos, el camino fue negro, pero al fin ya trinfe. Me arrastré, viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levanté. Mariposa de barrio, lo que vive cantando, la ruga ha transformado, su dolor en calor. Mariposa de barrio, que vuela de los brazos, porque fue donde encontró el verdadero amor. Por allá en los escenarios. Tocame. Soy como cualquier otra, me conquistando rosa, aun creo en el amor. Ahora estoy, entre luces hermosas. Mas cuando estaba sola, sé que Dios me cuidó. Mariposa de barrio, lo que vive cantando, la ruga ha transformado, su dolor en calor. Mariposa de barrio, que vuela de los brazos, porque fue donde encontró el verdadero amor. Mariposa de barrio, que vuela de los brazos, porque fue donde encontró el verdadero amor. Mariposa de barrio. Gracias, gracias, gracias.